Es un soco en la caja. 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 ¿No haces cochinito? Sí, 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 sí. Le dijo, cochinitos, cochinitos, soplaré, soplaré mi casa a tu madre. Yo estoy bien en un lugar. No la vida, su casa es malo. Sí, está soplando. Le dije, voy a soplar tu casa hasta abajo. Y luego empezó a soplar, soplar. Y luego se cayó la casa. Pero luego llegó el otro porque... Y dijo, y era el rey. Y dijo, ay, viene aquí la casa. Hay más protección aquí adentro. Y luego, aquí te salgo. Luego llegó el pajarito más enojado del mundo. Y luego aquí viene y dijo, soplaré, soplaré, tu casa tumbaré. Estaba soplando, soplando, soplando.